Welcome back to this dark course about if, else, and if, else, together. Perdón, no, no, me he equivocado de idioma, de español, español. No, 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 no corras, no corras, que ya es suficiente, estamos viendo como para encima espantarte. If, else, enlajado, varias veces. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a verlo. Para ello, vamos a hacer un detector de millennials. A ver cómo sale. Bueno, vamos a seguir con este código, y aquí lo tenemos todo. Vamos a comentar también todas las respuestas que se imprimen, y así no tenemos la consola limpia. Y vamos a implementar nuestro detector de millennials. Aquí lo ponemos. Detector de millennials. ¿Cómo detectamos un millennial? Por su año de nacimiento. Año nacimiento. Vamos a poner mi año de nacimiento, que es el 92, ¿vale? Venga. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues, un millennial, tenemos que saberlo, es quien ha nacido entre el 81 y el 97. Tenía que mirarlo, no me he acordado. 81 y 97. Yo que nací en el 92, soy millennial. Haría... El programa daría error. Pero bueno, vamos a ejecutarlo. Entonces, if... Has nacido. Vamos a empezar por todos los que han nacido antes del 81. Si el año de nacimiento es menor, es menor que 1981, print, no hay millennials a la vista. Vamos a seguir. Else. Print. Eres millennial, ¿no? Si has nacido en un año posterior a el 81, peligro porque eres millennial. Aquí le he metido la pata con los corchetes. Y ahora, a ver cómo lo soluciono. Vale, ya está. Tenemos que cerrar en el principio. Esto de los corchetes, pues, siempre tiene que haber uno cerrado, ¿no? Y os puede pasar que de golpe os cargáis el que toca. Pero bueno. Bueno, ejecutamos. Soy millennial. Bueno, vale. Pero yo he nacido... Yo he dicho que entre los 1981 y 1997 son millennials. Con lo cual, en el momento en el que yo pongo aquí 98, ¿qué pasa? ¿Qué soy millennial? No soy millennial. Yo creo que se llama generación Z. Así que vamos a arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Pues con un ilf y else varias veces usado, que es el título de esta clase, ¿no? ¿Cómo los combinamos y los encadenamos para que esto tenga sentido? Vamos a ver. Bueno, podemos crear una subcondición más entremedia. Por ejemplo, si a este else le ponemos un if y volvemos a añadir una condición, año de nacimiento es mayor que 1997. 1997, entonces imprime también que no hay millennial a la vista. Esto lo vamos a quitar un momento de aquí. Lo voy a poner aquí para no perderlo. Este lo vamos a copiar. Y ahora añadimos una última condición. ¿Qué pasa con los que están entre el 81 y el 97? Que son millennials. Entonces, else abre un corchete y ahora sí, print. Eres millennial. Fijaos qué programa acabamos de montar. No hay millennial a la vista. Perfecto. Vamos a ver el 97. Eres millennial. Ja, 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 ja. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? O sea, año de nacimiento es menor que 1981. No, es mayor. Siguiente condición, else. Pero hay una condición más. ¿Es mayor que 1997? No, es igual a 1997. Siguiente condición, else. Eres un millennial. ¿Qué pasa? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Alguna duda? ¿Te ha explotado el cerebro? Bueno, es una manera de ir encadenando condicionales unos con otros. Pero podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir. Podemos hacer muchas más cosas en esto. Vamos a poner var. Por ejemplo... Podemos poner var. Nombre. No, género. Género. Igual a mi género. Hombre. ¿Vale? Podría ser mujer, pero hay hombre. Y cuando estamos detectando si eres millennial o no, aquí podemos hacer magia. Y es, ahora que estamos en esta condición, vamos a detectar si es un millennial hombre o mujer. Género. Igual, igual. A hombre. Vamos a imprimir. Eres millennial. Hombre. Else. If. Género. Igual, igual. A mujer. Mujero. ¿Qué es mujer? Vamos a imprimir. Que eres un mill. Eres millennial. Mujer. ¿Qué tenemos aquí? Dentro de un else podemos tener otro if y otro else if. Y además podemos tener otro else que diga, print, eres millenial sin un sexo reconocido por el programa. ¿No? ¿No? Como solo tenemos reconocido hombre o mujer, porque solo tenemos la condición, pues puede ser cualquier otra cosa. Puedo poner aquí Bartolo. ¿Eres millenial sin un sexo reconocido por el programa? ¿Eres millenial sin un sexo reconocido por el programa? ¡Bum! Fijaos cuántas condiciones ha ido pasando, eh. O sea, ha acabado en la última de la última de la última. Pero es que podría ser mujer. Y en ese caso no se queda en la última. Entonces, caso de una mujer, milenial mujer, pero es que podría ser del 2001 como año de nacimiento. En este caso es que no llegas ni siquiera al final. Es que te quedas aquí y ya no se ejecuta todo lo que hay después. No hay millenials a la vista. ¿A qué bonito esto? ¿No os parece que...? Es que es muy bonito. Muy bonito la cantidad de cosas que podemos hacer con un if y con un else. Es que podemos hacer programas enteros. Es apasionante. Es apasionante. Nos vemos en la próxima clase.